Bienvenidos a Real Madrid News. Aquí encontrarás todas las últimas noticias, rumores y actualizaciones sobre nuestro amado equipo. También puedes ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dejando un like para demostrar tu apoyo. El catalán Pepe Guardiola tiene claro que Vinicius y Bellingham no participarán en el partido contra el Manchester City. La confrontación entre ambos equipos será intensa, siendo considerados los dos mejores equipos del mundo y cualquier cosa puede suceder en el campo de juego. Cada equipo buscará aprovechar al máximo sus recursos. Es muy probable que el Manchester City busque aprovechar las debilidades del Real Madrid para obtener ventaja en el partido de vuelta en el Etihad. Chuameni, Kamavinga, Bellingham y Vinicius están al límite de tarjetas amarillas, por lo que si ven una amarilla en el próximo partido, no podrán jugar en la vuelta en Londres. Guardiola seguramente conversará con sus jugadores para tratar de sacar del partido a Bellingham y Vinicius, quienes han recibido tarjetas amarillas durante la temporada por protestas o enfrentamientos con rivales. Según algunos medios británicos, en el vestuario inglés se ha hablado de que si estamos listos, se pierden la vuelta. ¿Seguro? Por otro lado, Carlo Ancelotti ha hablado con estos jugadores para que estén completamente concentrados en el juego y en lo que beneficia al equipo. Solo quiere que reciban tarjetas amarillas si es estrictamente necesario para detener un ataque peligroso u otra situación similar. El enfrentamiento entre las dos mejores plantillas del mundo será apasionante. En el Real Madrid quieren vengarse de lo sucedido la temporada pasada y saben que es crucial obtener una victoria en el Santiago Bernabéu. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartilo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.